La perro siempre en ti, en ti, en ti, en ti, en él, para traer mi gente. Quiero ser más que tu amigo. Te voy a tener tu sensación, te esperas por ti. Tengo la palabra, ¿dóces hoy? ¡Gracias! 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 Papa, ¿por qué terminó? Me haces esto? ¿Idias? ¿Idias? ¿Mama? No, ¡Mama! ¿ Glue? ¿No? ¡No! ¡Es no! ¡Tikki está! ¡Es joven! ¡Es joven! ¡Es está bien! ¡Es está bien! Diego es que te voy a mostrar como te walk ¡No! ¡Oh! ¡It got cold all of a sudden! ¡It got cold all of a sudden! ¡It got cold all of a sudden! So now we're uh... I don't know if we can even go to the beach So we're just gonna keep driving until we see something interesting It's only thing they care about Gracias por ver el video. 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 Yeah, look at that. The tail. Wow. Look, it's all on the ground. It's melted over here, but it's still on the ground over here. Bye. 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 Música Música Vamos 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 Gracias.